Cayó parte de la estructura criminal de la banda conocida como Los Monos en Santa Rosa de Cabal, tras operación coordinada entre la Policía del Departamento de Risaralda y la Fiscalía. El Departamento de Policía de Risaralda, junto con su Policía Judicial e Inteligencia, apoyado con la Fiscalía General de Nación, logra realizar una operación contra una estructura delincuencial denominada Los Monos, con su cabecilla El Zarco y Patricia. Esta estructura delincuencial se dedicaba a la venta de estupefacientes y también a la venta de drogas sintéticas. Ocho allanamientos en todo Santa Rosa, 14 capturas, dos armas de fuego, calibre 9 milímetros, 3.000 doces de marihuana, 133 doces de base de coca, drogas sintéticas, popper, dineros, 3 millones que fueron incautados como producto de la venta de estupefacientes. Además, se logró esclarecer el homicidio de un hombre conocido como Cirilo. Los presuntos victimarios fueron capturados y llevados ante un juez para su proceso de judicialización. Dentro de esta gran operación también se esclareció el homicidio del señor Luis Enrique Ocampo Sánchez, conocido como Cirilo. Todas estas personas y elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las personas capturadas están siendo escuchados en audiencia. También se logró asestar un golpe a la estructura criminal que se dedicaba al tráfico de drogas sintéticas en zona rural del departamento. Este es un trabajo que venimos nosotros realizando durante todo el año, pero más ahorita en el tiempo de cosecha. Estamos nosotros haciendo estos allanamientos, estos seguimientos y evitando que estas drogas lleguen a nuestras fincas a manos de algunos recolectores y demás o quizás de pronto de nuestras niñas, niñas y adolescentes, como es la droga sintética en los municipios.